Ok, ok, que lo que es, todo que lo sueño que no pone el video ahí. Yo no estamos, ¿dónde estamos? En la Vermont y la 11. Y saludo para ElSalvadorRap.com. Ajá, si le gusta. Ahí lo puede encontrar nosotros, nosotros somos conflicto armado. Conflicto armado está acá también. ¿Sabes lo que digo? Y eso es todo papá. Salud pues. Estamos rey. Esta mejor es que la otra más para nuestro documentario. Oh, esta está grabándolo? Sí. Y luego, cualquier cosa que tenemos aquí, de YouTube, todavía podemos editarlo y cortarlo. ¿Qué estamos en los años? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah. Pero no quiero que eso sea el precio. ¿Esto es para el dinero? No para el dinero. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Está bien. Está bien. Sí. Sí. Me encanta cómo se mira todo como un tipo de satélite. Sí. Sí. ¿Dónde está? ¿Ves? ¿Es el 이�mmonton? ¡SATELITE! a Vermont, en el corazón de la comunidad salvadoreña, también promocionando hip hop por la paz. ¿Qué pasó, mi gente? Aquí andamos con un conflicto armado desde San Francisco, en la Vermont y la Once, en el Meet. Aquí andamos en una tiendita aquí que se encuentra todo lo que se pueda, recuerdos salvadoreños y no, papá, aunque allá también se encuentran, pero aquí hay más selección y mejores precios. ¿Para quién? Para el sol, mira lo voy a ver, de todo. Quiere todo viejo sol, aquí andamos en los últimos días en Los Ángeles, pero vamos a ir un poco de compra y back to the base. Vamos, ahí llegamos.